Es el Día Mundial del Libro y los Derechos del Autor, que esto está proclamado por la UNESCO del año 1995. Por supuesto, es importante, por lo que estamos fomentando nosotros, que queremos que se use el libro, como para investigar, para analizar, para conocer, como entretenimiento, para todo el libro es importante. Así que, bueno, es lo que estamos fomentando. Nosotros. Gracias a Dios. La inauguración como que dio un golpe de suerte porque se están asociando mucha gente, están conociendo la biblioteca. Bueno, y hay gente que se asocia para todo el año, otras se asocian por mes, para llevar los libros y traerlos a investigar o leer. Así que fue bueno la inauguración y lo que queremos nosotros, que es fomentar el uso del libro. Contanos también, por ejemplo, la importancia de leer un libro porque esto nos enseña, nos abre a otros mundos. A pesar del contexto histórico en el que se haya escrito, hoy nos puede ayudar muchísimo. Veía también que había libros no solamente de historia, de geografía, sino también de autoayuda, todo tipo de libros. Tenemos, bueno, los libros netamente escolares y también están de autoayuda, literatura en general, para entretenerse, libros muchos de psicología, lectura infantil también. También estamos ampliando. Más allá de que nosotros siempre fuimos una biblioteca más escolar, ahora está mucho más ampliada porque también están viniendo mucho los chicos, siempre repito, los chicos que están estudiando terciario en el San Martín, así que piden algo más elevado y se trata de satisfacer todas las necesidades. Bueno, gracias a ustedes, al pueblo de Salto, por siempre colaborar y donar libros. Síganse haciendo socios, los esperamos. Vengan a ver, a conocer la biblioteca. Si tienen alguna inquietud, necesitan alguna bibliografía especial, lo vamos a tratar de comprar, vamos a tratar de satisfacer todo lo que necesiten. Los esperamos, Avenida Dordola Falce y 327. y el horario de 9 a 11 y de 15 a 17 horas. Los esperamos y muchas gracias. Leer es vivir.